Claro, estoy haciendo una campaña en Twitter que soy como, me siento un poco sola, ¿no? Que es a favor de la vida, a favor de la vida significa no al aborto. Yo creo que la vida comienza a partir de la concepción, como la ley lo dice. Yo escuché el latido del corazón de mis hijos a las cinco semanas de embarazo y es el momento más emocionante que tiene una persona. Cuando el ecografista te pone el aparato y escuchás el latido y te estoy diciendo que no lo escuché a los cuatro meses de embarazo, sino a las cuatro semanas.